Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este primer TechFest QSEA 2017. El Departamento de Sistemas de Información les da la más cordial bienvenida. A continuación, presentaré a las distinguidas personas que nos acompañan desde el Presidium. Nos acompaña el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. El ingeniero Alfonso Fonseca García, director general de Innovación y Gobierno Digital del Estado de Jalisco y ponente magistral de este TechFest. El doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, coordinador general de Tecnologías de la Información de la Universidad de Guadalajara. El doctor José Alberto Becerra Santiago, secretario académico de este Centro Universitario. El maestro Roberto Valadez Soto, en representación del maestro Adrián de León Arias, de la División de Gestión Empresarial de Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. El maestro Alejandro López Rodríguez, jefe del Departamento de Sistemas de Información. La maestra María Carolina Rodríguez, coordinadora de la Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas. El ingeniero Leopoldo Morales González, coordinador de la Licenciatura en Tecnologías de la Información. Y la maestra Irene Huizar Navarro, coordinadora de Tecnologías para el Aprendizaje de QSEA. A continuación, pedimos al doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, que nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario. Ingeniero Alfonso Fonseca, director general de Innovación y Gobierno Digital del Estado de Jalisco. Maestro Roberto Baladez, en representación del doctor Adrián de León Arias. Maestro Alejandro López Rodríguez, maestro Alberto Becerra, ingeniero Leopoldo Morales, maestra Irene Huizar, maestra Carolina Rodríguez. Estimados amigas, amigos, pues para un servidor es muy grato estar aquí con ustedes compartiendo pues este importante evento. Como responsable de la Coordinación de Tecnologías de Información, les doy la más cálida, las bienvenidas a esta primera jornada y primera edición de un evento que promueve la capacitación y entrenamiento en tecnologías a través de 12 conferencias y 33 talleres en este Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Realmente, felicito esta iniciativa, es una iniciativa importante pues para el Centro Universitario, para los programas educativos que se promueven en este centro y obviamente para programas educativos que tenemos en la red universitaria. Hoy en día, bueno, ustedes saben lo que está ocurriendo con esta cuarta revolución industrial. Están apareciendo una serie de tecnologías como lo que es la inteligencia artificial. No aparecen realmente como nuevas tecnologías, realmente han evolucionado, se están consolidando esas tecnologías y es el resultado de la convergencia de diferentes tecnologías. Uno de los puntos aquí a destacar, la inteligencia artificial tiene prácticamente poco más de 50 años con nosotros, inició por ahí en el 48, si mal no recuerdo, pero ha despuntado. El efecto por el cual ha despuntado la inteligencia artificial tiene que ver también por las nuevas tecnologías para procesar datos. Las nuevas tecnologías como la analítica, el famoso Big Data, estos fenómenos que están ocurriendo, que son tecnologías que estamos impulsando, bueno, se empiezan a integrar para explotar de una mejor manera pues una serie de soluciones a problemas que tenemos hoy en día en nuestras sociedades. Sin lugar a dudas, ustedes conocen los términos del Machine Learning, del Deep Learning, bueno, a final de cuentas son ramas que se están desarrollando al interior de la inteligencia artificial, pero un punto que es muy importante, tenemos grandes volúmenes de datos, de esos grandes volúmenes de datos tenemos hoy en día que estarlos aprovechando, aprovechamos poco menos del 1% de estos datos que tenemos a nivel mundial, entonces tenemos que hacer sociedades que aprovechen lo que tenemos ya generado para construir soluciones. Ese es un punto importante que tenemos que estar retomando. Ustedes han escuchado este tema del Bitcoin, bueno, están surgiendo tecnologías como lo que es el Blockchain. Son tecnologías que a final de cuentas van a revolucionar nuestras sociedades, van a revolucionar en diferentes campos, actualmente están en la parte financiera, ahí ha causado gran revolución, pero eventualmente vamos a estar firmando con este tipo de tecnologías, vamos a estarlas aplicando en otro tipo de aspectos donde la distribución a final de los controles va a ser fundamental. Ahora, yo celebro que en este evento se conjuntan diferentes disciplinas, diferentes programas educativos, porque la tecnología no es solamente para la parte de las ingenierías, la tecnología no es solamente para el campo tecnológico, la tecnología a final de cuentas hace efecto en diferentes disciplinas, tenemos aquí compañeros de mercadotecnia, obviamente tenemos compañeros de las áreas de finanzas, que es fundamental, ahí está también pegando muy fuerte la tecnología. No se diga, por ejemplo, en otros campos, la medicina hoy en día está revolucionado por el efecto de la aplicación propia de la tecnología. Ahora, importante también destacar aquí, no todo es tecnología. Nosotros como universidades tenemos que equilibrar también el desarrollo de la sociedad, por eso hay una serie de carreras que nos permiten sensibilizarnos a lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Tenemos que tomar partido en eso y obviamente es una labor fuerte que hace nuestra Universidad de Guadalajara, carreras como filosofía, que realmente nos permiten equilibrar el desarrollo de nuestras sociedades. Otro tipo de carreras que tenemos en la Universidad de Guadalajara son fundamentales, obviamente, para el desarrollo, no nada más de nuestra sociedad, no nada más de nuestro México, sino del mundo. Entonces, sí importante el desarrollo de la tecnología, sí importante el desarrollo de todas las carreras, pero también una cosa que es importante, no todo es emprendimiento nada más, o sea, para llegar a los emprendimientos también necesitamos desarrollar constantemente la investigación, necesitamos patentar, por eso es importante que desde nuestras universidades estemos generando la investigación que necesita actualmente la industria para despuntar, necesitamos posicionar a nuestro país realmente como una de las grandes economías a nivel mundial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, a través de estos espacios, a través de los espacios donde se integran los esfuerzos tanto de nuestra universidad, de la industria que nos acompaña y obviamente del gobierno. Esa es la fórmula que nos va a hacer ganadores pues para los próximos años. De manera general, me permito felicitar esta gran iniciativa, señor rector, es este tipo de espacios, es la manera en la que podemos nosotros llegar a ser un otro tipo de país, un país que esté estimulando constantemente nuestras economías. Entonces, agradezco aquí a los presentes su sincera invitación para ser parte de esta jornada que confío será una vitrina de nuevas iniciativas y experiencias. Maestro Alejandro López, Maestro Alberto Becerra, amigos de este centro universitario, realmente una felicitación y a todos ustedes también les felicito por ser parte, que se comprometen, que colaboran para el desarrollo de estas jornadas. Bienvenidos todos y muchas gracias. Gracias. Bueno, si me lo permiten, bueno, es un placer para un servidor. Vamos, les voy a pedir que puedan ponerse de pie. siendo las 9.45 de la mañana, damos realmente inaugurado este TechFest 2017 en su primera edición. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Muchas felicidades. Muchas gracias al doctor Luis Alberto por sus palabras. A continuación, realizaremos la presentación de un proyecto especial a cargo del maestro Alejandro López. Bienvenidos, muchas gracias por estar presentes y regalarnos su tiempo para esta jornada de innovación y aprendizaje. De manera muy breve, solo menciono que este evento no se hubiera hecho posible sin la colaboración de algunos miembros de nuestra comunidad universitaria, los docentes que participaron ampliamente del Departamento de Sistemas de Información con las propuestas de ponentes, la armada del programa, la organización, la difusión y demás que forman parte del staff, los voluntarios, por supuesto, prestadores del servicio social que nos ayudaron y por supuesto los coordinadores de las licenciaturas en tecnologías de información del ingeniero Leopoldo Morales y la maestra María Carolina Rodríguez, coordinadora de Administración Financiera y Sistemas y a todos ellos muchas gracias por hacer posible este primero TechFest 2017. Y como acto seguido, ya lo mencionaba nuestro maestro de ceremonias, vamos a hacer la presentación de un proyecto especial. Es algo que nos llena de orgullo tener ya a estas alturas, un proyecto que desde hace algún buen tiempo nuestro rector del centro universitario por encargo nos pidió tener una plataforma de comunicación e integración móvil y no habíamos podido tener una versión confiable hasta el día de hoy. A mí en lo personal me tocó encabezar este proyecto y analizar muchos prototipos, algunos de ellos incluso de voluntarios que salieron en eventos, convocatorias y demás, para tener una aplicación móvil que el día de hoy vamos a presentar en nuestra primera versión tiene un sinfín de servicios que seguramente van a ser de mucho agrado para todos ustedes, sobre todo para la comunidad estudiantil y en posteriores versiones se ampliará para tener servicios para trabajadores y para docentes de esta comunidad universitaria. Agradecemos mucho la colaboración de nuestro desarrollador trabajador de aquí de CUSEA orgullosamente que levantó la mano y dijo yo encabezo este proyecto y bueno ahora tenemos ya un producto que podemos presentar el día de hoy le damos la bienvenida para que nos amplía un poquito más a Juan Carlos López Díaz ingeniero adelante muchas gracias por esta presentación y un aplauso. buenos días a todos agradezco inicialmente a las autoridades presentes por el apoyo que hemos recibido para el desarrollo de este proyecto al maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez rector de nuestro centro al doctor José Alberto de Serra Santiago secretario académico y también de manera especial al maestro José David Flores Ureña que bueno una de las partes de la aplicación depende de una de sus coordinaciones y bueno de igual manera agradezco a la coordinación de control escolar y a sus jefes de unidad por su colaboración y su disposición en integrar una plataforma de servicios que ya existe y seguramente todos ustedes ya conocen porque alguien ha pedido un cárdex o una constancia de estudios alguna vez a esta aplicación también de manera personal al maestro Alejandro López Rodríguez por el apoyo moral y logístico en la evaluación de este proyecto y también por permitirnos compartir algo del trabajo que estamos haciendo desde la coordinación de tecnologías del aprendizaje en conjunto con la maestra Irene Huizar y el área de desarrollo sin más quiero platicarles sobre el asunto del objetivo general de este proyecto hoy en día existen en CUSEA en varios departamentos en varias dependencias sistemas de gestión que automatizan muchos de los procesos administrativos pero trabajan de manera aislada y bueno si cumplen con su función y todo eso pero al final de cuentas el alumno tiene que ir de un lado a otro para hacer algún tipo de trámite para hacer por ejemplo trámites de control escolar tiene que ir a CESColar para hacer cuestiones de CIO tiene que ir a CIO y cosas por ese estilo entonces la idea de este proyecto como tal es de que CIO como plataforma de información de estudiantes y administrativos CESColar también CUSEA como tiene su página web su portal de noticias su portal de eventos y cosas por ese estilo y bueno la plataforma esta que se llama CESColar también la podemos integrar en esta aplicación entonces el objetivo general de esta app es integrar todos estos servicios en una sola ventana de tal forma que el alumno o el profesor o el administrativo solamente tenga que entrar a una aplicación para poder acceder a los servicios que se le ofrecen en este centro universitario entonces de tal manera que CIO CUSEA CESColar y en un futuro como bien lo decía el maestro Alejandro podamos integrar tutorías prácticas profesionales y PALE bueno un montón de opciones que tenemos y bueno en esta primera versión integramos solamente la parte de control escolar y la parte de CIO como tal y la página oficial de CUSEA bueno sin más voy a presentarles las partes que componen el sistema en la primera como primera instancia tenemos el director de CUSEA un buscador de contactos de tal forma que cualquiera pueda llegar y buscar a su coordinador al jefe de departamento al teléfono por ejemplo de servicio social y cosas por ese estilo y no estar buscando en otros medios y bueno integra un sistema de búsqueda para hacer las cosas más fácil ya sea por nombre o por dependencia la sección de noticias también es para mantenerlos al día estas noticias son las que son publicadas diariamente en la página oficial de CUSEA están al día y bueno tienen la posibilidad de actualizarlas en tiempo real la ubicación este es un añadido que le pusimos para la cuestión de la gente que todavía no ubica puntos de interés en el centro tipo serie los módulos servicios médicos control escolar y todo eso después tenemos la parte que más le hemos estado trabajando que es la de CESCOLAR es básicamente el funcionamiento de la plataforma que ya existe pero en la aplicación móvil el logueo solamente se hace una vez y se hace a través del código de NIP deseado esto es importante mencionarlo jamás guardamos el NIP porque bueno no somos CGTI en este caso control escolar central es la única institución que puede almacenar el código nosotros no podemos almacenarlo simplemente hacemos la validación del código del NIP y bueno una vez dentro al principio tenemos un listado de solicitudes que es los que han hecho con su estatus y su fecha para darle seguimiento también podemos crear nuevas solicitudes y bueno las solicitudes están sujetas a disponibilidad y por supuesto al estatus que tenga el alumno después tenemos la parte de después tenemos la parte de CIO que es como les comentaba en esta parte ustedes pueden consultar su CARDEX su boleta de calificaciones su horario y su cuenta para descargar el formato de pago en esta también pusimos un link para que puedan entrar al sistema de pago en línea de la Universidad de Guadalajara y que puedan realizar pagos a través ya de la aplicación nada más es pertinente mencionar que esta parte del proceso de pago la controla el banco obviamente nosotros nada más damos el enlace para que puedan meter sus datos bancarios y todo eso esa parte nosotros ya no nos no nos repensamos por esa parte también tenemos un área de datos de contacto estos son los datos que tenemos en nuestra base de datos de control escolar que básicamente son los datos de correo teléfono y código y nombre es importante actualizarlos en esta parte y bueno al final ya tenemos nada más un pequeño directorio de la coordinación de control escolar para que si quieren comunicarse a un área en específica puedan encontrar las extensiones ahí y bueno bonito y todo pero bueno cuando la de Android ya está disponible se puede descargar ahorita mismo sin problema ya estamos en fase de producción la de iOS la tenemos disponible en 10 días esto por procesos de revisión que tiene la plataforma para validar si una aplicación es genuina o no genuina o tiene funciones ahí que no deberían y que puedan exponer la seguridad de los datos de la persona y pues básicamente ya la pueden descargar y esta es la parte que van a encontrar como el Future View que lo maneja mucho Andre y pues básicamente es todo no sé si alguien tenga una pregunta o alguna duda bueno pues a usarla yo creo que ya es una es una aplicación muy necesaria hace unos días que me presentaron esto yo les decía que bueno es un tema en el que vamos atrasados mucho tiempo es una aplicación que debió haber estado ya hace mucho tiempo pero es por supuesto bienvenida es algo que a todos nos va a facilitar mucho las cosas porque bueno finalmente la mayoría de los estudiantes ya porta un smartphone y a través de su teléfono puede acceder a muchos datos que en ocasiones pues solo conectándose a alguna computadora pueden hacerlo entonces los felicito Alejandro Juan Carlos muchas felicidades por por este por esta aplicación lamentablemente yo traigo iPhone de Apple así es que yo no puedo bajarla todavía pero bueno los que ya tienen los que ya tienen Android ojalá y pueda ser de mucha utilidad para ustedes a partir del día de hoy ya vi que muchos inmediatamente empezaron a a teclear ahí para bajar la la aplicación muchas felicidades muchas felicidades Juan Carlos Alejandro hay muchas digo este es el inicio hay muchas cosas como ustedes comentaron que pueden agregarse a esta aplicación y que seguramente van a ser de mayor utilidad para todos y bueno esperamos esperamos que pronto se consolide esta aplicación entre todos los estudiantes del CUSEA muchas felicidades gracias por la presentación por favor les pido un aplauso para despedir a las personalidades que nos acompañaron del presidium para dar paso a nuestra conferencia magistral gracias para dar inicio con nuestro programa daremos paso a la conferencia magistral a cargo del ingeniero Alfonso Fonseca García titulada modelo de innovación abierta en Jalisco el ingeniero Alfonso Fonseca García es director general de innovación y gobierno digital del gobierno del estado de Jalisco estudió la ingeniería en computación en la universidad de Guadalajara cuenta con una especialidad en administración pública y otra en comunicación y mercadotecnia política actualmente estudia la maestría en EGADE Business School en el tecnológico de Monterrey entre muchos otros logros fue galardonado con los premios digital UGOB por tres años consecutivos 2015 2016 y 2017 en la categoría de innovación tecnológica gobierno estatal les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida hola buenos días es un gusto estar aquí con ustedes hoy yo voy a preferir hacerlo así parado ni en presidio ni sentado primero que nada muchas gracias al rector Alberto Castellanos por hacer esta invitación a un servidor y poder estar aquí hoy con ustedes para compartir un poco de la experiencia que yo he tenido de manera profesional en los distintos lugares en los que he estado principalmente hoy en el gobierno del estado y también a Alejandro López porque pues confiaron en mí para hacer la inauguración de este evento cuando me dijeron yo lo primero que dije es caray que voy a decirle a los muchachos que les pueda llamar la atención que les interese y que les guste y que además les sirva para su carrera sobre todo porque vengo de gobierno y estamos con muy poca credibilidad ¿verdad? sobre todo para gente de su edad pero mi labor como la de muchos otros funcionarios es hacer que ustedes tengan otra visión de lo que es trabajar en gobierno y de cómo para ser servidor público también tienes que tener vocación para poder hacer las cosas tienes que tener una pasión y eso es lo que hace la diferencia entre un gobierno que cumple con el ciudadano y es exitoso y un gobierno que solamente está de paso y que a todo el mundo se le va a olvidar como decían hace un momento yo coordino un área que es la dirección general de innovación y gobierno digital en el gobierno del estado es una dirección de nueva creación en el 2015 se creó cuando yo regresé al estado de Jalisco yo trabajé con el gobernador cuando fue alcalde en Guadalajara tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno municipal después estuve tres años en la federación como director general de tecnologías de la Semarnat tuve el honor de ser el director general de tecnologías más joven del gobierno federal y como el segundo o tercero de Jalisco porque la gente de tecnologías de Jalisco a nivel nacional ha tenido muchos espacios y se han hecho bien las cosas incluso Yolanda que es egresada de este centro está allá todavía bueno primero voy a empezar con un video está desconectada la bocina no sé si me pueden ayudar bueno escúchenlo si alcanzan a escuchar innovación es explorar nuevos caminos seguir abriendo las puertas al mundo atraer grandes empresas que confían en nosotros para invertir innovación es reunir en Jalisco las mentes más brillantes para desarrollar ideas que transformen el mundo que los eventos más importantes de tecnología y emprendimiento de América Latina sucedan aquí innovación es tener ideas sorprendentes caminar un paso adelante y construir un futuro extraordinario Jalisco es la capital de la innovación innovación es gobierno de Jalisco muy bien porque es importante que vean esto ya lo comentaba hace un rato Luis Alberto aunque ustedes no sean solamente de las carreras de tecnologías hoy en Jalisco se consolida como un hub de innovación importante en América Latina contamos con más de 600 empresas de tecnología ubicadas en Jalisco tenemos más de 9000 emprendedores participando en más de 70 comunidades de innovación y emprendimiento que están generando todos los días soluciones de alto nivel para gobierno para iniciativa privada para el sector social y eso es gracias al talento que tenemos en Jalisco por primera vez en toda la historia hemos logrado la tasa más alta de empleo a nivel nacional como estado de Jalisco también hemos logrado atraer grandes inversiones al estado donde tenemos principal exportación a lugares como Israel como India como Europa nos consolidamos también como un polo de negocios y esto todo esto en su conjunto son oportunidades para todos ustedes no importa si son de carreras de tecnologías o si son de carreras de finanzas de mercadotecnia hoy por hoy para ser competitivos tenemos que tener todos los conocimientos posibles aun cuando no sean de nuestra carrera cuando yo estudiaba en la Universidad de Guadalajara yo era estudiante del CUSEA y siempre me daba envidia los estudiantes del CUSEA porque tenían lo mejor y todavía me sigue pasando ojalá eso cambie pero ustedes están aquí y aprovechenlo de verdad ustedes tienen un centro de emprendimiento aquí hoy por hoy las carreras tienen que desarrollar esas habilidades nosotros como personas tenemos que tener una visión de 360 grados por eso yo decidí entrar al MBA hace un año y vamos en un año espero yo terminarlo porque hoy necesitamos todos los que nos dedicamos a tecnologías conocer cómo hacer un Business Model Canvas cómo trabajar con el sector del emprendimiento conocer de finanzas corporativas y viceversa los que son de carreras de marketing tienen que saber de tecnologías tienen que aprender a programar los que están en carreras de finanzas es muy importante que dominen las tecnologías de la información hoy México también con el uso de las tecnologías vivimos un boom de los fintech y es importante que nosotros nos enrolemos en eso desde hoy no hay que esperar a terminar porque la diferencia cuando nosotros estemos en el sector productivo es tener experiencia ya no el papel o el título de egresado una licenciatura o una maestría nos va a dar las oportunidades tenemos que perseguirlas porque hay más competencia y esto me lleva a platicarles un poquito de lo que yo hago en el gobierno del estado primero cuando llegamos al gobierno del estado existía un reto por parte del gobernador que decía hay que transformar la tecnología en el estado de Jalisco queremos volver a ser líderes porque habíamos rezagado un poquito el arranque de la administración lo primero que uno tiene que hacer cuando trabaja para cualquier institución es encontrar cómo tus acciones le agreguen valor al negocio en mi caso el negocio es gobierno y teníamos que buscar que a través de las tecnologías pudiéramos agregar eficiencia productividad agilidad y velocidad a los servicios tecnológicos que como estados damos teníamos un desafío muy grande porque los presupuestos cada vez son más chiquitos y estoy de acuerdo que eso suceda porque nos obliga a ser más creativos para encontrar soluciones buscar rutas distintas a las que tradicionalmente se hacen optimizar las tecnologías de la información integrar aplicaciones y procesos y datos para que le agreguen valor al ciudadano empezar a trabajar con tecnologías de la nube nosotros cada año el estado de Jalisco invierten pólizas de servicios y mantenimiento alrededor de 30 o 40 millones de pesos solo para mantener los servicios de recaudación porque estamos bajo modelos tradicionales que hoy mismo estamos migrando y yo les voy a platicar cómo también necesitamos hacer un desarrollo moderno de aplicaciones el gobierno no puede ser desarrollador y tiene que utilizar el talento que hay alrededor para poderlo hacer así pues nosotros trabajamos en tres pilares integrar aplicaciones procesos y datos construir y administrar un cloud y desarrollo moderno de aplicaciones para poder lograr una arquitectura de próxima generación tenemos muchos proyectos les voy a platicar algunos de los más importantes y algunos de los resultados que hemos tenido este año tuve la oportunidad de representar al gobierno del estado en Boston como una de las de las organizaciones más innovadoras a nivel mundial en tecnologías de la información utilizando tecnología de código abierto participó se premió a el gobierno de Colombia británica al Macquire Bank de Australia Barclays Bank de Londres y el gobierno del estado de Jalisco porque estamos haciendo las cosas bien y distinto también fuimos reconocidos dentro de la organización CO100 como uno de los cinco líderes a nivel nacional del sector público y privado a la par de CEOs como Aeroméxico como Coppel empresas grandes con grandes servicios ahí está el gobierno del estado de Jalisco también dentro de las políticas de UGOP somos reconocidos como una de las organizaciones que más está impulsando el gobierno abierto a nivel nacional y proyectos de participación como Tequila Pueblo Mágico Inteligente ahora pongan mucha atención los que se dedican a las tecnologías los que están arrancando sus empresas los que están en busca de una oportunidad porque aquí es donde nosotros podemos ayudarles nosotros tenemos un proyecto que se llama Retos Jalisco ¿qué es Retos Jalisco? el gobierno tiene problemas y muchas veces no tenemos la capacidad para solucionarlas rápido como ustedes lo necesitan como el ciudadano lo requiere tampoco tenemos el recurso ni la gente para poderlo hacer en la calidad y el tiempo que ustedes lo necesitan y se nos ocurrió que podíamos lanzar retos de alto impacto social a la comunidad de emprendedores y creativos del estado de Jalisco para que en conjunto diseñáramos soluciones que pudieran ser de alto impacto e innovación entonces el objetivo es impulsar el ecosistema de emprendedores cívicos y sociales que hay aquí en Jalisco ya les decía yo que hay más de 9000 en el estado de Jalisco creamos mecanismos de co-creación y co-participación conjunto sociedad y gobierno para poder generar estas soluciones tecnológicas y generamos soluciones digitales a los problemas públicos que hoy presentamos está un poquito grande yo creo que no lo alcanzan a ver pero básicamente nosotros tenemos un ciclo en el cual arrancamos con los datos abiertos los datos tienen que servir para generar valor hoy en Estados Unidos por ejemplo con los datos del meteorológico nacional hay emprendedores que están tomando esta información y generando soluciones de más alto nivel en el caso de Jalisco por ejemplo tenemos todos los padrones de contratistas de transporte público y de movilidad tenemos información sobre recaudadoras en fin mucha información que ustedes podrían tomar y generar servicios digitales para que no esperen que el gobierno haga las soluciones y ni siquiera necesitan estarlo haciendo junto con nosotros y es la bondad de los servicios de datos abiertos esta no la alcancé a actualizar tenemos ya ocho retos tres que están nueve que ya están terminados y el impacto ha sido muy alto ¿cómo funciona? nosotros trabajamos con emprendedores los invitamos a participar que se inscriban a la página retos.jalisco.gov.mx y ellos desarrollan las soluciones para los problemas que hemos lanzado en primera instancia lanzamos uno de educación para transparencia en las escuelas después trabajamos con secretaria de desarrollo social para mujeres jefas de familia después trabajamos con el CODE para una aplicación para bajar de peso no la he usado como notan todavía estoy un poco gordo pero bueno la intención es que nos movamos y que seamos más sanos también trabajamos y está a punto de presentar el señor gobernador con la fiscalía del estado un mapa de seguridad Jalisco una solución que vinieron extranjeros a ofrecerla en casi 40 millones de pesos y que emprendedores como ustedes cinco chavos de Guadalajara se juntaron hicieron la solución y nosotros les dimos un contrato por 250 mil pesos para que puedan arrancar su empresa y al mismo tiempo nosotros obtuvimos una solución que es de impacto para el ciudadano voy a ir un poco más rápido entonces nosotros aquí ¿cuál es la propuesta? tenemos problemas y continuamente los vamos a estar lanzando en este portal hay un fondo de 250 mil pesos para cada idea y para cada emprendedor que decida participar no necesitas estar constituido como empresa puedes hacerlo como persona física o ni siquiera como una empresa todavía ni siquiera da alta en el SAT pero si tú resultas ganador tienes que hacer todos los trámites para poderte dar de alta en el patrón de contratistas se hace una solución en la cual representantes de las distintas universidades del sector social cámaras empresariales ustedes conocen una asociación que se llama Codeando levanta la mano quien conoce Codeando es importante que nos involucremos Codeando es una organización de chavos como ustedes que en el 2013 cuando el Congreso de la Unión quería comprar una aplicación móvil por 60 y tantos mil pesos los chavos se juntaron y le dijeron al Congreso yo lo hago por el 1% de lo que tú lo estás pidiendo y en el 10% del tiempo que le estás dando a la empresa entonces eso generó mucha presión el gobierno decidió no lanzar la compra y le compraron a los chavos la solución entonces ellos ahora trabajan con una asociación civil con los gobiernos estatales federal y municipal en una agenda de innovación para que busquen abrir los gobiernos y que den más oportunidades a gente de Jalisco de México en específico entonces involúcrense Codeando participa con nosotros en la definición de ideas se hace una votación se eligen cinco finalistas estos finalistas pasan en una etapa de prototipo donde su idea que le hicieran en un documento tienen que desarrollar una maqueta de la solución que después es votada nuevamente por el comité a través de licitación pública electrónica y se elige un ganador que tiene un contrato de 250 mil pesos que nos da muchos beneficios primero para los muchachos para ustedes es la oportunidad de que arranquen su negocio con un capital semilla para nosotros incentivamos las compras en el estado de Jalisco porque tenemos más participación en el padrón de proveedores al mismo tiempo tenemos una solución de alto impacto en poco tiempo entonces son muchos los beneficios que estamos teniendo con este tipo de soluciones voy a ser muy rápido porque no los quiero cansar con burocracia y con información que realmente pues pueden consultar en nuestro portal pero hoy estamos trabajando con el Open Government Partnership nosotros estamos en una agenda de innovación de gobierno abierto en la cual estamos buscando abrir las compras nosotros como estado Jalisco ejercemos 90 mil millones de pesos de presupuesto anual que ustedes como ciudadanos tienen que estar enterados en que se ejerce también al mismo tiempo si ustedes quieren ser proveedores de gobierno hoy tendrían que darse de alta en más de 200 padrones de proveedores de las distintas organizaciones porque no se obliga a un padrón único nosotros con la plataforma que estamos trabajando estamos logrando hacer todas las etapas de implementación de las compras abiertas a través del estándar de la OCDES que es vamos es una otra organización que trabaja con el Open Government Partnership para abrir contratos a nivel mundial mediante formatos de datos abiertos y estamos haciendo que todos los proveedores se registren en un solo padrón para ofrecer servicios a todas las entidades de gobierno del estado de Jalisco dígase municipales dígase organismos públicos descentralizados como por ejemplo hospital civil SIAPA pensiones del estado y el mismo estado como tal entonces es una solución disruptiva de alto nivel en la cual también es importante que estemos informados porque al final es un avance que está logrando por último voy a hablarles solamente un poco de la agenda de datos abiertos también los invito que entren a la página de datos.jalisco.boc.mx donde ustedes pueden ver todos los datos que ya están disponibles hoy para descarga primero la estrategia digital nacional obliga y nos pide que todos los estados trabajemos en una iniciativa de datos abiertos a través de la unidad de gobierno digital de la Secretaría de la Función Pública ¿qué son los datos abiertos? son aquellos datos con características técnicas y legales legales quiere decir que sean con una licencia de uso necesarias para que cualquiera en cualquier lugar y momento los pueda usar reusar y distribuir libremente ¿qué significa esto? que hoy lo que tú ves como una página HTML que tú puedes solamente leer o un PDF que solamente lo puedes ver en la página está disponible en un formato de base de datos para que tú lo puedas descargar y lo puedas reutilizar para generar información mayor valor agregado ¿qué nos permite esto? es un habilitador para el nuevo modelo de gobernanza donde buscamos que la innovación abierta sea con la ciudadanía para que podamos tomar mejores decisiones desarrollemos nuevas ideas y conocimientos como decía hoy con los retos públicos si no tuviéramos datos abiertos no podríamos estar haciendo los retos que es el elemento más importante para que los emprendedores puedan hacer los desarrollos y que al final todo esto se traduzca en un beneficio social y económico como lo decía hace un momento ¿no? ¿cuánto tiempo se discutió que los gobiernos pudieran abrir el índice delictivo por zona? los gobiernos no lo querían hacer les daba miedo ¿por qué? porque se iban a ventanear se iba a ver quién no estaba trabajando hoy el gobernador decidió abrirlo dijo que se abran que se utilicen y ese es el servicio que vamos a liberar en los próximos días donde ustedes van a poder ver los índices delictivos y saber cuáles son las zonas de más alta incidencia ¿en qué puede traducirse esto? en que le exijan más a los gobiernos para que demos mayores soluciones o si vemos que algún gobierno o alguna zona no está funcionando pues tomar medidas ¿no? o como ciudadanos organizarnos para poder cuidarnos entre nosotros aquí por ejemplo el reto de mi escuela tenemos los datos utilizados para el reto la verdad es que las ligas están disponibles voy a dejar mi presentación aquí para que la puedan utilizar y la puedan descargar los datos abiertos tenemos más o menos 250 datasets abiertos en el estado de Jalisco dividido por distintos temas para que usted la categorización la puedan utilizar estamos trabajando también con autoridades en Washington de la Organización de Naciones Unidas para la categorización de nuestros datos como les decía hace un momento puedes tener datos abiertos desde el nivel más bajo que es un PDF o llegar a estándar de datos abiertos licenciados y de libre acceso que te permitan tener información de alto nivel hoy estamos trabajando para ir a la última parte de la cadena con los datos podemos hacer innovación constante y podemos lograr la participación de ustedes con sus empresas o como ciudadanos en fin hemos hecho muchas otras cosas tenemos el proyecto Tequila Pueblo Mágico Inteligente donde ustedes pueden ir al municipio de Tequila y hacer uso de una aplicación móvil para poder usar servicios turísticos trabajamos en una plataforma de código abierto donde todos los desarrollos que como Estado hagamos puedan estar disponibles para otras organizaciones para que no tengan que arrancar desde cero la agenda de innovación es amplia es larga y como les decía hace un momento hoy la diferencia no la hacen las tecnologías de la información ya no importa en cuántos lenguajes programes ya no importa cuántas tecnologías domines hoy lo que importa es que puedas que tus habilidades técnicas las conectes con habilidades empresariales o con habilidades de detectar cuáles son las oportunidades que hay en tu empresa o en tu negocio para que puedas tener un alto impacto ahí está la gran diferencia ya los equipos tienen que ser multidisciplinarios no podemos hacerlo solos necesitamos de los demás y lo hemos demostrado ahora con los catástrofes que hemos vivido se ha demostrado que cuando los mexicanos se juntan pueden hacer cosas increíbles y lo mismo es con las empresas no tenemos que esperar a que haya una desgracia o que estemos a punto de quebrar como empresa para tomar medidas tenemos que tomar las decisiones a tiempo y darnos cuenta que cuando sumamos esfuerzos y trabajamos con un objetivo podemos lograr grandes cosas por su atención yo les doy muchas las gracias espero que la información que haya compartido con ustedes hoy sea de su interés y si alguien desea ampliar la información pues estoy disponible ustedes ya vieron cuáles son los datos dejo la presentación y mi correo es alfonso.fonseca.jalisco.gov.mx les agradezco mucho dejamos abierta una sesión de preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna inquietud alguna duda si bueno nos haces la invitación a que participemos en los programas que existen en el gobierno del estado en el área de desarrollo e innovación pero si yo no soy de la carrera de tecnologías de información yo soy de administración o soy de negocios o algo así tengo una muy buena idea que si yo no soy que creo que nos pueden apoyar o tengo la solución para alguno de los procesos pero no tengo el equipo de desarrollo ¿podemos acudir y ustedes también se encargan o eso no? bueno lo que yo recomendaría es que se junten los emprendedores que complementen sus capacidades al final nosotros lo que evaluamos primero es una idea en el proceso de evaluación de idea ustedes pueden juntar su equipo y complementarlo con capacidades de tecnologías de la información para que cuando llegue el momento de la maqueta ustedes tengan las capacidades para poder desarrollar la solución de momento nosotros no estamos complementando las tecnologías de los equipos recomendamos que se junten con gente que lo tenga que tenga la capacidad muchas gracias yo creo que sería todo les agradezco mucho su atención estamos a la orden muchas gracias al ingeniero Alfonso Fonseca por su participación gracias ingeniero le vamos a entregar aquí una constancia por su merecido reconocimiento al impartirnos la conferencia magistral de apertura y por supuesto una corbata del centro universitario muchas gracias de nuestra universidad de Guadalajara muchas gracias a nuestro amigo Alfonso Fonseca gracias gracias ¡Suscríbete!